Las agresiones, secuestros y desapariciones de mujeres son un problema nacional que, a falta de una solución pronta y efectiva, ha hecho de las redes una herramienta para visibilizar estos delitos y prevenir a la gente sobre donde han ocurrido casos, así como experiencias de primera mano. En este contexto, una joven, de 22 años, relató lo que le sucedió frente a la estación de autobuses de León, Guanajuato, con el objetivo de compartir una posible manera de zafarse de esa situación. De acuerdo con la publicación que se viralizó en Facebook, todo ocurrió alrededor de las 8 y 30 de la mañana de la noche, cuando un sujeto intentó hacerle daño. A pesar de que ella ofreció todas sus pertenencias, el criminal le respondió que eso no le interesaba, y tras ver que no se dejaba, le clavó un objeto punzocortante en el cuello. Alguien se acerca con una maldita bicicleta, me jala por el cuello y trata de meterme a un barbet show, terreno, la lucha comenzó. Empecé a patalear, a tirar manotazos como podía, le dije que se llevara mis cosas y su respuesta fue ando me interesan tus cosas pendeja. Me jaló del cabello y me tiró al suelo, seguí gritando, con todas mis fuerzas, pero eso lo descontroló, sacó una navaja y me la clavó en el cuello, no me importó, sí. La chica aseguró que prefirió pelear hasta el último momento, a pesar de que el sujeto continuaba golpeándola. Aunque estaba a punto de rendirse por los ataques y la herida sangrante de su garganta, dio un último grito, ayúdenme, por favor, tras el cual, afortunadamente, alguien la escuchó y acudió para apoyarla, por lo que el sujeto huyó. Seguí gritando, con todas mis fuerzas, pero eso lo descontroló, sacó una navaja y me la clavó en el cuello, no me importó, seguía aferrada a mi voz, clavarme algo en la garganta no le fue suficiente, lo golpeé y continuó con las manos, sentía cortes en mis dedos, pero yo solo pensaba en seguir viva y que no lograra lo que quería, empecé a cansarme, por Dios que me estaba rindiendo, grité más fuerte, un último grito, ayúdenme, por favor, y entonces me escucharon, entraron corriendo, él huyó, y yo estoy viva de milagro, sí. La publicación, que incluye una serie de fotos de la víctima, no fue escrita por ella, sino por un ser querido suyo que transcribió sus palabras, pues la jovencita continúa en el hospital, recuperándose de sus heridas. La mujer finalizó con el siguiente mensaje para todas aquellas personas a las que quizá, en algún momento, les pudiera servir, no sin antes agradecer a quien la ayudó a pesar de no conocerla, pues gracias a su acción, ella pudo contar todo como una anécdota. Hoy les pido que no se callen, que griten con todas sus fuerzas, que denuncien, que dejemos de normalizar la mierda y el peligro en que vivimos a diario, que no hay gno rmos los gritos de ayuda de alguien más, sí. Con información y fotos de la silla rota y Facebook anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!